Para un indígena no es latigazo, es remedio, es armonización. Bueno, es doloroso en medio del público, pero es lo mejor, como indígena es lo mejor. Y estas cosas ocurren porque uno se equivoca. Nosotros estamos aquí en el resguardo de La Delfina, municipio de Buenaventura. Somos 180 familias, aproximadamente 500 personas. Y lo que hoy hicimos fue aplicar remedio porque esta comunidad estaba bastante enferma. Y los cargos que se imputaron fueron por consumo de droga, alucinógeno, hurto. Y esto aquí ha conllevado a que el mismo gobierno ha hecho de que la dosis personal de fumar marihuana, eso es legal y eso es lo que nos ha conllevado a que nuestra comunidad se enfermara. Hoy lo que se aplicó fue eso, de curar a estos muchachos, a estos jóvenes. Y lo que se hizo aplicar el remedio fue con el símbolo del trueno, lo que comúnmente lo llaman el fuete. Y lo que se hizo con los jóvenes enfermos, echarles el agua de plantas sagradas de páramo, es para armonizar que vuelva otra de la comunidad y tenga esa conexión entre los espíritus de la madre tierra y los espíritus de todo lo que hay en nuestra zona pacífica. Habían edades desde los 13 hasta los 40 años, en las cuales se tasaron unas armonías que se puede llamar penas, de 5 juetazos hasta la máxima que fueron 35 juetazos. Dentro de estas armonías que se establecieron, también se llevó a cabo que tienen que devolverle el dinero que fue hurtado. Si se hace omisión o se hace reincidencia, dentro de las facultades de la jurisdicción especial indígena se establece coordinar en el marco de la jurisdicción ordinaria para que dentro de la estructura de la ordinaria se lleven a centro de reclusión penitenciaria. Se pudo verificar que este es responsable de todos los delitos imputados por los cuales se procede a dictar sentencias sobre los mismos. El joven acepta los cargos imputados y pide perdón a asamblea comunitaria. La ciudad de San Juan 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 Gracias por ver el video.